Hola chicas, quería avisarles de que estoy un poquito enfermita, en septiembre me pusieron la vacuna que era para la gripa, para no enfermarme de la gripa y si me dio la gripa, bueno ya tenía la gripa cuando me pusieron la inyección y le pregunté a la enfermera que si se me iba a quitar, dijo que no porque el virus ya estaba dentro de mi, pero le pregunté que si me iba a enfermar otra vez, dijo que tal vez no, que tarda como dos, no me acuerdo si dijo dos semanas o dos meses para que lo de la inyección entre todo al cuerpo y para que uno ya no se vaya a seguir enfermando y ahorita estamos en diciembre y me volví enfermada desde la gripa, no se porque me dio otra vez, lo que yo tomo cuando tengo gripa es un té de manzanilla, no se si alcancen a ver aquí y también ayuda mucho a relajarte y a que te duermas bien, yo le echo como una a dos cucharadas de miel y una cucharada de limón y otra cosa que tomo cuando tengo gripa es tomo pastillas en veces de Tylenol o también pastillas de de bueno las pastillas Tylenol o también tomo esto que es el el Tylenol para aquí dice que es como para la gripa para dolor de cabeza fiebre que ayer tuve un poco de fiebre y me tomo la tapaderita dos cucharadas es cada cuatro horas pero yo no me la tomo tan seguido solo si de veras tengo como mucha gripa me la he estado tomando solo en las mañanas y en la noche y en la noche me tomo el té otra cosita que me gusta mucho cuando estoy enferma de la gripa o cuando no puedo respirar bien es este producto que se llama breathe right este lo compre en la tienda de walmart como por cuatro dólares con 82 centavos y me gusta mucho les voy a enseñar como es este producto se ve un poquito chistoso pero funciona muy bien me gusta mucho desde que los empecé a usar me gustaron mucho se abre esto así vienen dos aquí casi parecen como si fueran como curitas se va a ver un poquito chistoso pero sí que quiero enseñarles que este producto es mi favorito para poder respirar bien también es como para las personas que roncan en la noche ayuda para que no ronquen y duerman más a gusto se lo ponen aquí en la mitad de la nariz se lo doblan así para atrás y al instante cuando yo me lo aplico siento que me como que te te abre aquí la nariz y puedes respirar mejor me gusta mucho eso es lo que yo uso cuando tengo gripa si ustedes tienen otros comentarios o algo que me otros tips o algo que ustedes hacen cuando ustedes tienen gripa háganmelo saber en los comentarios denos ideas para que así nos ayudemos las de unas a las otras para saber que son sus remedios caseros para la gripa así es que bueno eso es todo chicas quería avisarles de eso de que estoy un poquito enfermita espero que se encuentren todos muy bien nos vemos muy pronto bye bye y y y y